Hola a todas y a todos por estar compartiendo con nosotros la quinta sección de Democratic Socialism and Global Perspective, la conferencia internacional organizada por el Transnational Institute and the Heavens Rights Center for Social Justice. Mi nombre es Mabel Toiterrey, yo soy profesora de la Universidad de Buenos Aires y actualmente dirijo el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad y además integro el grupo de trabajo de CLACSO, Estados en Disputa. Yo seré la persona que facilitará esta sesión. Les quiero agradecer muy muy especialmente a Lala, a Isabel y a Liz, que nos proveen una traducción simultánea de la conferencia y están haciendo todo lo mejor posible para que muchas más personas puedan participar. Realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Esta sección se titula La Crise del Estado Capitalista y la Respuesta Democrática Socialista. Soy realmente muy muy complacida con las personas que van a compartir con nosotros esta discusión. Ahora las voy a introducir a cada uno de ellos brevemente porque después le haremos una exposición más detallada de sus respectivos currículos. Ahora solamente voy a mencionar y darles la bienvenida a quienes estarán compartiendo la discusión, que son Lucio Oliver de México, Chef Beber de Canadá, Jorge Viania de Bolivia y Costas Lapavitzas y Spiros Marquetos de Grecia. Hay algo especial que me complace mucho es que en este panel, además de por la temática que compartimos, estamos compartiendo con un grupo de compañeros que integramos el grupo de trabajo de CLACSO y que recientemente hemos sacado un libro sobre los estados alterados en medio de la pandemia y la verdad que es un gran gusto para nosotros haber sacado hace muy poquitos días este libro que estará disponible en la plataforma de CLACSO y en todas las plataformas que lo quieran distribuir. Antes de dar una introducción completa de cada uno de los oradores de hoy, me gustaría conversar sobre el formato más o menos brevemente. Cada panelista tendrá alrededor de 20 minutos, después de los cuales tendremos alrededor de 30 minutos para un intercambio abierto. Ustedes pueden compartir sus preguntas a través de la sección vía el Q&A botón que está en la parte superior del panel de Zoom y arriba en la pantalla. Siéntanse, por favor, libres de mandar mensajes por el chat. Pero si tienen alguna pregunta para los panelistas, por favor, asegúrense de que esa pregunta quede quede asentada en el Q&A box en el control de panel de Zoom. Por favor. Bueno, también los convidamos a que hagan preguntas y contribuciones de otros panelistas de la conferencia que estarán hablando entre sí. Vamos a poder intercambiarnos entre todos los panelistas que compartimos esta conferencia. Y si ustedes quieren, lo pueden preparar mientras los panelistas están terminando de hablar y mandar esa pregunta. Bueno, así dichas estas cuestiones organizativas, me gustaría presentar al primer orador, que es nuestro querido colega Lucio Oliver. Lucio es profesor de sociología de la Universidad Nacional de México, de la UNAM, y de la Universidad Federal de Ceará de Brasil. Y él fue exmiembros del comité ejecutivo y actual miembro del grupo de trabajo de teorías del Estado en América Latina de CLACSO. Es un activo participante y que tiene realmente, es poco lo que está dicho aquí, porque podríamos hablar muchísimo de las contribuciones de Lucio, que además es un conocedor privilegiado de la obra de Antonio Gramsci y uno de los difusores de Gramsci en América Latina. Bueno, vamos a presentar ahora a nuestro orador de Canadá, que es Chef Weber, que es profesor asociado en el Departamento de Políticas de la Universidad de York de Toronto. Es autor de muchísimos libros sobre América Latina, incluyendo The Last Day of Oppression and The First Day of the Same, The Politics and Economics of the New Latin American Left. También es coautor con Franco Dillard y Massimo Modonesi, de The Impasse of the Latin American Left, que ya está a próximo a salir por la universidad de Duke, la prensa de la Universidad de Duke. Después tendremos la participación de nuestros oradores griegos, que son Costas Lapavitsas y Siros Marquetos, que compartirán la presentación usando algunos minutos más de tiempo, seguramente. Costas es profesor de Economía y es representante de Sirisa y luego de la Unidad Popular en el Parlamento Griego. Él es columnista de Guardian y del periódico inglés, y es autor de En 2007, Lapavitsas fundó el grupo de investigación del dinero y las finanzas, un proyecto de investigación sobre dinero y finanzas, que ha contribuido a los análisis originales sobre la crisis de la agrozona. En 2016, siguiendo su salida del Parlamento Griego, fundó la Red de Investigación Europea y de Política Económica y Social, y que es una red internacional de activistas y cientistas sociales que desarrollan un plan alternativo para Europa. Siros enseña historia de las ideas en la Facultad de Ciencias Políticas en Tesaloniki desde el año 2000. Fue un activista contra la deuda griega muy temprano, él comenzó a militar muy pronto, y es un miembro del Deb Trust Committee of the Hellenic Parliament, que actualmente conduce el Comité de Educación de Ellen Passé, la confederación de la confederación del Greek Roma People, del pueblo de Roma griega, del pueblo greco-romano, del pueblo greco-romano, perdón, perdón ahí. Los gitanos gregos. El pueblo gitano. El pueblo gitano, ahí está, perfecto. Ah, no me, no me, I couldn't understand this. Ok. Bueno, le damos entonces la palabra a Lucio. Buenos días a todos, espero se escuche bien, es un gusto estar en este evento, agradezco la invitación para esta actividad de New Politics 2021. También agradezco el apoyo y la participación del grupo de trabajo sobre Estado de Claxo. Me voy a permitir exponer ocho puntos para trabajar esta temática, la crisis del Estado capitalista y los espacios que se han abierto para disputar la hegemonía. Y al final, dos de los ocho puntos serán sobre la situación, cómo veo yo, cómo aprecio la situación de México. En primer lugar, quiero decir que el actual momento de crisis del Estado, en las áreas del mundo que estamos en el evento, especialmente en las dos Américas, en la del Norte y la hasta hoy llamada América Latina, es propicio para una lectura más viva y profunda de las relaciones sociales, políticas e ideológicas presentes bajo las distintas formas dominantes. La crisis del Estado permite a los intelectuales y a los agrupamientos populares a entender y considerar críticamente la relación del poder político con el movimiento orgánico del capitalismo. b. Realizar una lectura teórica e histórica crítica de la relación orgánica Estado-sociedad civil. c. Evaluar la situación de la fuerza popular real en el juego de fuerzas existentes. La situación actual de crisis del Estado en Occidente es propicia porque es un hundimiento de las formas aparentes que acompañan y encubren el dominio y la hegemonía actuales. los intereses, los proyectos reales de las organizaciones políticas e ideológicas y las relaciones de fuerzas normalmente ocultas, afloran en la superficie, de tal manera que es posible para grandes masas interpretar por sí mismas el sentido profundo de los conflictos y proyectos en juego y asociarlos con las contradicciones y problemas profundos de la sociedad. Por lo mismo, épocas como estas de crisis históricas del Estado abren la posibilidad de un desarrollo político acelerado de las grandes masas de la sociedad. Abren la posibilidad impensada en épocas estables de normalidad. Son también un momento de aprendizaje de los asuntos del poder para las grandes mayorías de sus debilidades e insuficiencias respecto al poder real. Dos. El Estado es un orden político ideológico que va mucho más allá del dominio de las élites del poder y del poder de las clases económicas dominantes. Es una institución y un vehículo de hegemonía sobre y de subalternidad de las masas. Por lo mismo, el Estado no podrá ser transformado sin profundizar la democracia, sin crear una nueva voluntad colectiva popular, nacional e internacional que se eleve en organización y conciencia, que sea capaz de ser una fuerza histórica política para disputar la dirección político-cultural en las sociedades y para generar una alternativa de gran política, de un nuevo orden democrático-socialista, como se ha planteado en este evento. Esa voluntad colectiva tiene avances y retrocesos en los distintos momentos de la civilización moderna y del orden político. Hay una voluntad hoy fragmentada y local de cambio social, pero no existe aún desarrollada en la mayoría de las sociedades capitalistas y en esta región de las Américas, y es una gran necesidad histórica y política. Es necesaria para enfrentar la crisis estructural del capital y a las maquinarias antipopulares de los estados, que el conjunto de la sociedad popular avance en organización, con autonomía ideológica y política, en clarificación crítica de su conciencia y en despliegue de una gran politización de la sociedad en su conjunto. En mi exposición presento los siguientes elementos teóricos a desarrollar. Primero, o tercer punto general, el Estado es el vehículo privilegiado de una hegemonía compleja que se despliega tanto en la sociedad política como en la sociedad civil. Hoy necesitamos entender al Estado capitalista en su evolución en sentido integral como conjunto institucional de relaciones y formas políticas y como relación política ideológica de fuerzas que actúan y se conforman unitariamente como sociedad política, sociedad civil y formas sociales comunitarias originarias en el marco de una dada dominación de un orden económico y político con hegemonía. Ya hemos alcanzado el momento de maduración del Estado moderno que ha alcanzado, ha llegado a un alto nivel como forma política del orden de la relación de capital y como institución parlamentaria hegemónica en la sociedad. Esa concepción tiene anclas en el sentido común, prevaleciente en el ámbito social, sentido común que ha sido formado a lo largo de casi dos siglos y que sustenta la visión liberal individualista que piensa a la sociedad como comunidad política y al Estado como sociedad abstracta. La conformación hegemónica del Estado permite hacer del dominio una política de inclusión subalternizada de las masas. A partir de ello, la afirmación y el tremendo despliegue del dominio del Estado a través de sus formas burocráticas, legales, administrativas, policíacas y militares de control y represión se ha afirmado a través del tiempo. Desde el siglo pasado, el poder público se acompaña de una ampliación en el ámbito ideológico, político-cultural de líneas de dirección ideológica de la educativa de la sociedad a la que contribuyen los intelectuales masa formados en la educación formal e informal. Es la cultura como política del poder la que actúa. En el ámbito político, la subsunción hegemónica se produce a través del Estado parlamentario que prevalece en la mayoría de las sociedades contemporáneas. La sociedad aprueba la legalidad y legitimidad del juego parlamentario, la formación de consensos por medio de los representantes políticos y funcionarios de las burocracias y del juego de mayorías y minorías, independientemente de las diferencias nacionales de la forma del Estado. Esto tiene un significado histórico. Es el momento en que el Estado se constituye como gran ecuación entre sociedad política y sociedad civil. Y esa ecuación está hoy en una crisis en que no se corresponden sociedad política y sociedad civil. En las crisis, se posibilita activar el proceso formativo crítico por la vía del aparecimiento y despliegue de una praxis popular. Se acelera la educación política de masas y la incorporación de la intelectualidad crítica a la lucha social y política en la que se disputa la hegemonía. 4. El declive de la hegemonía por medio de los estados burocráticos nacionales de competencia en América Latina. Las actuales crisis políticas del Estado de América Latina en América Latina son resultado de un abanico de descontentos populares, una manifestación de un amplio cuestionamiento de las sociedades latinoamericanas sobre la forma última de la hegemonía del capital y del Estado, los estados de competencia, cuyo proyecto dinamizador es subordinar la economía y la política a la priorización cuasi exclusiva de la valorización del capital. Esos estados son connaturales al proceso de concentración y centralización del capital y al predominio de sus formas financiero-especulativas. En las últimas cinco décadas, a través de la política y la ideología neoliberales, los estados de competencia fueron impuestos por los gobiernos de los estados imperialistas, las élites políticas mundiales, las grandes corporaciones, las maquinarias militar-industriales y las tecnocracias económico-financieras. El estado de competencia ha destruido la soberanía de los estados nacionales, ha impuesto la transnacionalización de las políticas públicas y el debilitamiento de las formas políticas que procesan la lucha interna de intereses y fuerzas. Cabe recordar que en América Latina los estados nacionales fueron una forma tanto de la expansión del capitalismo interno como de la resistencia de la sociedad al dominio de las élites y vía de conquista de libertades, derechos y soberanía en sus recursos. Bajo los estados de competencia se debilita la autoridad del estado en la sociedad, se desintegra la economía interna, crece la acumulación ilegal y criminal y la hegemonía pierde muchos elementos de legitimidad ante la incapacidad de las instituciones para atender las reivindicaciones populares, garantizar derechos e impide canalizar los reclamos y propuestas en su carácter de libertades de las mayorías populares. 5. La actual crisis orgánica tanto política como de hegemonía del estado. En nuestros días la situación del estado en tanto vehículo complejo de la hegemonía del capital sigue existiendo, pero desde 1973 se han presentado fenómenos nuevos de múltiples elementos que han llevado progresivamente a su debilitamiento y a la crisis en el siglo XXI. Las crecientes dificultades de la hegemonía dentro de los ámbitos nacionales de los diversos países de las Américas tienen relación con las formas oligárquicas del dominio del capital bajo la globalización contemporánea, debido a sus políticas excluyentes, bárbaras y desiguales que afectan sobremanera a la gran mayoría de los trabajadores y destruyen economías, territorios y poblaciones de los países periféricos. Hoy día existe una crisis de hegemonía del estado. Esa crisis en muchos lugares ha devenido crisis orgánica, cuyo elemento distintivo es la separación y distancia como un todo de la sociedad civil respecto de los estados y las políticas de las distintas élites dirigentes. Recordemos el lúcido planteamiento de Gramsci sobre que el estado es la suma orgánica de sociedad política y sociedad civil en términos del poder. Si hay separación en esos ámbitos es que está en cuestión la hegemonía del estado y la unidad amplia del poder. La correspondencia entre sociedad civil y sociedad política es la condición de la hegemonía. La no correspondencia expresa y pone en crisis al estado. Seis, crisis orgánica del estado. Se puede decir que hoy, aun cuando debilitado y en crisis, sigue prevaleciendo el momento del estado como hegemonía política y civil y como orden del capital. La subalternidad ideológica y política de las mayorías despolitizadas, fragmentadas y desorganizadas sigue siendo el elemento central que sostiene la actual supremacía de las clases oligárquico-capitalistas. Pero hoy está la crisis de la hegemonía, tanto en la reproducción de la economía como de la política, la cultura y del estado. La lucha de resistencia y los logros democráticos en la crisis están generando elementos con los cuales se abre la oportunidad y posibilidad de ir conformando un proyecto de voluntad colectiva nacional popular en que la política del día a día se pueda articular a un programa histórico de gran política y a un proceso de democracia popular y emancipación. El concepto de crisis orgánica está relacionado al agotamiento tanto del orden del capital como del estado hegemónico. Nos proponen nuevas reflexiones y muchos interrogantes en tanto se presenta como una crisis de la viabilidad de los diversos proyectos nacionales de todo el espectro ideológico político y de la relación de la sociedad política, sus fuerzas históricas, sus proyectos ideológicos políticos y sus políticos de derecha y de izquierda con respecto de los movimientos sociales y comunitarios. Es decir, la crisis orgánica expresa un distanciamiento de toda la sociedad política respecto de la sociedad civil en su conjunto. Vivimos hoy un importante momento de crisis orgánica del estado que está dando lugar a la retomada por las élites de nuevos estados de excepción o en el otro espectro a la instalación de reformas que tienden a generar estados democráticos populares abiertos que no existían en otras épocas. La situación parece mostrar como realidad de fondo un equilibrio catastrófico de fuerzas sin que ninguna fuerza ni de derecha ni de izquierda logre una ascendencia plena en la sociedad civil propicio momento propicio para la entronización de nuevos cesarismos carismáticos de cualquier signo político. Hay un segundo fenómeno ante el debilitamiento hegemónico las élites neoliberales tienden a privilegiar el elemento de dominio y control optan por el recurso al estado de excepción y al fascismo de la sociedad. El tercer fenómeno Lucio te queda un poquito dos minutos. El tercer fenómeno asociado a la crisis del estado es la tendencia de la sociedad a resistir y cuestionar electoral y políticamente al estado neoliberal existente por medio de sus diversas luchas lo que da lugar a que se manifiesten ya los elementos autónomos de la sociedad México 7 En México debido a un extremo de corrupción y desnacionalización de los partidos del orden del capital la actual crisis política del estado de competencia neoliberal une dos impulsos vitales uno la tenacidad de un proyecto político capitalista nacionalista crítico del estado de competencia neoliberal dirigido por un caudillo de masas que ha conformado un movimiento partido y dos el impulso popular de descontento y hartazgo con la exclusión la subordinación y la precarización impulso que busca recuperar la política y hacer avanzar la politización de la mayoría de la sociedad especialmente sus sectores pobres desorganizados precarizados que viven de su trabajo en las ciudades y en el campo ambos impulsos están actuando en la actual crisis del estado mexicana para crear la potencialidad de un nuevo momento constitutivo de un estado democrático que exprese una nueva sumatoria de sociedad política y sociedad civil en el sentido integral sin embargo las perspectivas hegemónicas de avanzar hacia un nuevo estado democrático popular hegemónico son aún inciertas 8 la lucha en democracia de las masas populares mexicanas estamos ante un problema teórico político que afecta no sólo la evaluación de la situación mexicana actual sino a una apreciación de la situación en las Américas cómo entender la política que expresa a la sociedad civil real y concreta con el específico carácter y abigarrado y pobre acumulación ideológica política en cada país cuáles son sus componentes en tanto fuerza ideológica política estatal en sentido amplio cómo caracterizarla cómo valorar sus potencialidades en relación con lo que se ve de una sociedad política activa y dominante es evidente que no prevalece aún una sociedad civil que exprese la hegemonía política y cultural de una determinada concepción activa y autónoma ético-política de democracia popular es decir la sociedad civil realmente existente en México todavía no se configura como el contenido ético-político de un nuevo estado transformado avanzado y alternativo se trata de la lucha de la sociedad por generar una nueva voluntad colectiva nacional popular formarse autoformarse como sujeto activo en las formas sociales y políticas disponibles disputar la democracia y la hegemonía además de recuperar el estado y sus instituciones históricas nacionales transformándolo el movimiento partido que hoy sustenta al gobierno de López Obrador tiene un alcance nacional y popular evidente pero su fisonomía es todavía un bajo nivel de politización y de conciencia programática autónoma por eso la profundización democrática y la política avanzada democrática socialista en nuestros términos es lograr en la crisis del estado y en el actual momento constitutivo la politización autónoma y crítica de la sociedad popular y el reconocimiento colectivo en que todo el pueblo se reconozca entre sí como planteaba Hegel en que los movimientos sociales populares del campo y la ciudad se reconozcan en las reivindicaciones también de las clases medias y de los movimientos indígenas las elecciones a los diversos puestos políticos que hoy son para impulsar dirigentes y su capacidad de hacer política como burocracia tienen la opción de transformarse para construir una capacidad social de hacer política propiciar una política popular autónoma de masas el partido anclado en el movimiento tendrá sentido en la medida en que actúe y logre que una sociedad popular pobremente organizada y con un vago nivel de conciencia crítica logre superarse y entenderse como sociedad popular que construye política y que politiza al conjunto de la sociedad Lúcio estamos en tiempo pero hace falta encontrar las formas de modificar la conciencia para que los sectores activos de la sociedad los dirigentes populares las clases medias etcétera se vean en relación con la situación y problemas de las grandes mayorías precarizadas y fragmentadas nacionalmente el neoliberalismo ha creado una conciencia individualista muy fuerte en el que los individuos no se reconocen con los otros individuos de la sociedad y no aprecian su situación para lograr hacer política y dar fuerza al impulso popular que está actuando en México hoy es fundamental que haya ese reconocimiento nacional y social que permita que lo político sea de todos para todos y que lo político determine la política para ello el Partido Popular Morena tiene como opción que la política electoral sea una convocatoria a que la sociedad discuta los problemas y las soluciones locales nacionales e internacionales muchas gracias muchas gracias Lucio ahora le damos la palabra a Sheffy Gracias Sheffy Gracias Mabel Gracias a todos Muchas gracias Mabel Gracias a todos y todas especialmente a Patrick y Daniel y Sara todos y todas quienes hayan organizado esta conferencia algunos quienes no he conocido aún es un honor estar aquí hoy también quiero pedir disculpas a otros oradores y oradoras porque no he podido estar en todas las otras sesiones las obligaciones de trabajo en mi universidad me han impedido lamentablemente participar en la conferencia como me hubiera gustado hoy quiero caracterizar en términos más amplios los rasgos dominantes de tres periodos de la llamada marea rosa en américa latina el primer periodo es un resurgimiento del movimiento de 1993 al 2003 un periodo de ocupación estatal entre 2003 y 2013 más o menos y un periodo de retroceso desigual del 2013 hasta el presente estos tres ciclos políticos a su vez de manera suelta sino mecánicamente trazan un mapa de los respectivos periodos económicos de recesión regional un auge de los productos básicos y la reverberación retardada de la crisis mundial económica y posteriormente viral en la región de américa latina entonces el propósito es pensar en cada uno de los dichos periodos en términos de la dinámica de interacción de tres elementos la izquierda antisistémica y la izquierda populista la crisis y las formas de estado el argumento básico aquí es el populismo tanto su aspecto de izquierda como de derecha ha sido la ruta de salida preeminente de varias crisis en américa latina desde la década de 1930 el populismo de izquierda si bien es un resultado preferible a las diversas formas de dominación de la derecha que ha asumido la historia moderna de américa latina debe considerarse como un horizonte estratégico en competencia para la izquierda antisistémica el populismo de izquierda aunque proporciona ganancias materiales temporales a las clases trabajadoras ha templado canalizado y moderado repetidamente su actividad y potencial autónomo y antagónico el populismo de izquierdas a través de las contradicciones de sus fundamentos multiclasistas también ha asentado repetidamente las bases de su propia crisis y el surgimiento de varias articulaciones de la derecha para aprovechar esa crisis hablemos entonces sobre el populismo y voy a presentar mi posición no los debates holísticos la capacidad de recuperación del populismo en américa latina desde su creación en los años 30 está estrechamente relacionada con la persistente heterogeneidad estructural de las clases trabajadoras junto con una extrema desigualdad general una de las regiones más desiguales del mundo hasta hoy en los distintos modos de acumulación capitalista de la historia de la región industrialización industrialización por sustitución de importaciones ortodoxia neoliberal en los 80s y 90s y entrando al neodesarrolladismo y por supuesto que la ortodoxia neoliberal persistió a su lado en diferentes partes de la región en el actual siglo siguiendo la tipología de Philip Oxford sino sus conclusiones políticas el populismo en américa latina se caracteriza quizás por cuatro rasgos predominantes el primero es que la coalición asimétrica de clases múltiples reemplaza el antagonismo fundamental entre el capital y el trabajo el populismo ofrece en cambio un marco ideológicamente ambiguo y multiclasista de el pueblo la verdadera esencia de la nación enfrentando y bueno depende del periodo del que estemos hablando pero diferentes periodos quizás incluyen sí o no un enfrentamiento al imperialismo diferentes capas de la clase obrera y el campesinado carecen de capacidad y poder organizativo autónomo y la coalición multiclase está dominada por los intereses de clase media y los sectores del capital el segundo la segunda característica es que moviliza un amplio apoyo popular el populismo depende de la movilización de las clases trabajadoras al mismo tiempo trata de controlar canalizar y moderar esa movilización a fin de evitar las capacidades de radicalización la radicalización de esas clases más allá de los parámetros estrictos del régimen la tercera característica es que el populismo tiene un estilo de liderazgo paternalista y elista la organización fundamental es de arriba hacia abajo y jerárquica esto usualmente ha implicado relaciones carismáticas pero esa carisma es innecesaria como sugieren las iteraciones posteriores del populismo en la región la última caracterización de populismo en América Latina es que es un uso instrumental de la ideología la misma reproducción de la heterogeneidad multiclase de la coalición populista exige una ideología oculta y ambigua del pueblo común que una vez más es la expresión genuina de la nación y la redistribución material de algún tipo debe desempeñar un papel pero el populismo se basa en templar el conflicto de clases centrándose en cambio en la integración a través del desarrollo nacional la idea es minimizar que el la noción que hay unas clases que ganan y unas que pierden sino es un ciclo en el cual el enemigo bien sea como se defina sea excluido el populismo busca tanto las concesiones como la cooperación de la clase capitalista en lugar de su abolición los momentos populistas están repetidamente conectados con la crisis los cuales están conectados mediáticamente por ciclos de acumulación tanto en el mundo como en la integración subordinada de la región al mundo a través del tiempo el populismo clásico en Brasil México y Argentina en los 1930 y 40 respondió a la simultaneidad de la emergencia de clases industriales y creció la clase media y por supuesto la disposición de la gran depresión los clases de la los intereses de la clase trabajadora fueron subordinados y hubieron ganancias imperialistas también un periodo de sustitución de importaciones el cual facilitó la lubricación de la coalición multiclasista por ejemplo hubieron derechos importantes que se ganaron en este periodo seguridades y derechos para secciones de la clase trabajadora cuando la importación la sustitución de importación entró en crisis en los años 60 estas coaliciones se desmoronaron y hubo antagonismos entre los sectores las izquierdas antisistémicas por ende surgieron para tratar de forjar una salida socialista a esta crisis pero fueron sistemáticamente derrotadas y aplastadas en los regímenes burocráticos autoritarios de los años 60 y 70 lo cual sentó las bases violentas del neoliberalismo que vendría en próximas décadas la crisis entonces precipita otra salida populista de la crisis de deuda de los años 80 surgieron formas de populismo de derechas por ejemplo Fujimori en Perú después de años de represión y reestructurización neoliberal de las relaciones de clase en ningún momento de la historia moderna de América Latina se ha visto una alternativa de izquierda socialista más descreditada como inviable que a principios de los años 90 en ese contexto entre los enemigos contra los que el populismo de derecha movilizó a la gente común en los decenios de 80 y 90 figuraban los administradores estales corruptos hubo mucha corrupción en dichos años Jeffrey te queda poquito te queda anda redondeando había un minimalismo de ayudas subsidios y líneas de crédito ese fue el lubricante material del populismo vis a vis las clases trabajadoras especialmente el proletariado informal en los 80 y 90 esto fue ligado a la ideología del individuo y de la supervivencia individual por medio del mercado ahora la derrota de sustitución de industrial en los 60 se vio en repercusiones en 70 y 80 la crisis de deuda de los 80 surgió o manifestó en una nueva revolución popular y cementó las bases para la marea rosa entre los 2000 hubo una crisis acumulada de extraordinaria contracción de crecimiento la mayor desde las décadas de los 80 de la crisis de deuda la crisis de neoliberalismo que fue una crisis orgánica auténtica en la región surgió y las articulaciones antisistémicas de la izquierda social una izquierda política surgió hubo una diversidad rica de trabajadores del sector informal movimientos indígenas jóvenes estudiantes mujeres estos movimientos entre los 90 y 2000 eran autónomos y antagonísticos con explícitamente política anticapitalista por supuesto a niveles desiguales en cada país o entre países estos movimientos eran plurales e interconectados en su antagonismo a la clase élite de la crisis neoliberal unos ejemplos extraordinarios de revolución extraparlamentaria era en argentina en el primer periodo de los 2000 había gobiernos que se cayeron en ecuador el conaye la movilización indígena de conaye se unieron con clases urbanas y extraordinariamente en bolivia entre 2000 y 2005 con la insurgencia indígena a través de las guerras de gas en el 2005 el punto es que este fue un momento que rompió con el populismo y que vio un elemento antisistémico en contra del populismo sin embargo carecía de las capacidades políticas para articular una salida a la crisis que ayudó a crear una crisis orgánica y esto nos lleva a un próximo periodo 2005 a 2011 lo cual fue un momento de populismo y esto tiene que ver con un cambio en los ciclos históricos de acumulación en el mercado y como América Latina se participa en ese mercado entre 1998 y el 2002 Suramérica estaba en una recesión profunda entre 2003 y 2011 dependiendo de a qué país te está refiriendo Suramérica en su totalidad o en general fue redinamizado por un boom de productos básicos fue un auge un boom en parte promovido por China por la extracción de minerales de petróleo gas de productos básicos agroindustriales como soya y tal fue en este periodo que gobiernos populistas llegaron al poder entre el 2003 y la mitad del siglo 2010 de la década hubo unas preguntas de clase que fueron escondidas alrededor de la previa coalición multiclasista es decir pudieron lograr una modesta redistribución de ingresos y una reducción notable en niveles de pobreza también hubo introducción de programas sociales de educación y salud con materializaciones notables para quienes fueron sus recipientes a la vez no retaron las relaciones de propiedad que fundamentaban estas desigualdades por ende capital tanto doméstico como mundial de hecho incrementó sistemáticamente en casi todos los países y eso por supuesto que no pudo durar cuando cayó el boom de productos básicos esto fue arraigado en un proceso además de extractivismo intensivo de agroindustria de monocultivos de minerales entonces hubo un surgimiento de despojo un incremento en el despojo por territorios especialmente en el 2012 entre una izquierda movimientos de izquierda indígena anti extractivistas y anti populistas como vimos en Ecuador y por ejemplo en Bolivia esa coalición multiclasista tan frágil como pudo haber sido no es sostenible cuando la coyuntura la dinámica en la coyuntura de un mercado internacional cambia este cambio se vio en la recesión en el 2008 en la crisis de capital global en América Latina hubo una reverberación demorada de estos efectos especialmente en Sudamérica esto se vio porque hubo un giro hacia el mercado asiático por ende la caída en Europa de la crisis económica no impactó de la misma forma a América Latina Jeffrey te queda nada redondea por favor ok ok voy a concluir he estado hablando por 17 minutos ok voy a redondar mis pensamientos voy a concluir mis pensamientos con respecto al último periodo esta pandemia el momento crítico de esta pandemia es que ha correspondido con una crisis una crisis ya existente de recesión del 2016 al 2019 además hubo una crisis económica en la región cuando se ve en el contexto del siglo hubo una crisis de populismo de izquierda y hubieron también tomas de poder y quitaron del poder a varios a varios de los líderes de la María Rosa reemplazados por por ejemplo Jair Bolsonaro en Brasil pero no es una simple transición de hegemonía de izquierda a derecha la derecha que ha estado en crecimiento no tiene una salida tangible a esta crisis entonces cuando llega al poder no ha podido responder a la crisis y lo que hemos visto es que en Argentina por ejemplo Macri lo derrotan en las elecciones y Fernández llega a la oficina al puesto de presidencia estos nuevos gobiernos son progresismos debilitados creo que he llegado a mi tiempo entonces dejo la palabra gracias gracias jeffrey perdón jeffrey perdón perdón la interrupción ahora va a costas la pavitzas la universidad de london va a usar alrededor de 10 minutos luego va a dar la palabra a los espiros y luego ambos van a compartir las últimas palabras gracias costas empezaré muy rápidamente y dejé que espiros siga es un gusto estar con ustedes tanto espiros como yo apreciamos la oportunidad de estar hablando acá lo que haremos es presentarles unos resultados preliminares de un proyecto que hemos estado realizando en Londres pero también en otros países de Europa que llamamos el encuentro de COVID con el capitalismo y parte de esto es obviamente una discusión del Estado y los problemas saldrá como un libro pero más tarde este año analizamos el capitalismo financiarizado en 2020 cuando el COVID llega y miraremos al papel extraordinario del Estado en capitalismo financiarizado su dependencia del Estado pero también la estructura oligárquica de poder de clase en la medida que se ha madurado este capitalismo y también formas de crear divisiones que han emergido la periferia en sitios tanto inesperados en las últimas dos décadas el shock de pandemia ilumina todos estos temas y ese es el propósito de nuestro libro y el rol del Estado hoy como fue demostrado en 2020 está sin precedentes en la historia del capitalismo esto es un capitalismo que depende del Estado totalmente todo lo que se ha hablado de la oposición entre mercados y Estados y que el mercado domina al Estado no es cierto la verdad es que el capitalismo contemporáneo depende del Estado también se verán algunas consideraciones de cómo la izquierda se debería posicionar en esta transformación del capitalismo y para eso utilizaremos la experiencia de Sirisa en la década pasada para saber qué no hacer y principalmente qué evitar entonces Spiros ahora discutirá las dimensiones sociales y políticas de cómo ha cambiado el capitalismo financiado y luego daré unos detalles sobre el impacto del COVID en el último año hola desde Europa a todos nuestros oyentes y los participantes distinguidos de Sudamérica estoy emocionado de tener una buena discusión nuestra intervención se enfoca en la Unión Europea analizamos algunas de las intervenciones las implicaciones del shock económico y político y para la izquierda con énfasis en la política de salud pública y el papel de los estados en la crisis actual y primero trataremos de distinguir entre el proyecto de la izquierda y los proyectos conservadores y liberales que han rediseñado Europa y que la izquierda debe dar una respuesta no podemos cubrir todos estos temas pero presentaremos unos puntos básicos utilizamos el término liberal en el sentido europeo como agentes políticos que promueven políticas liberales los liberales conservadores y la izquierda son los tres campos políticos en Europa que protegen a los ingresos de los trabajadores y con la importancia de la democracia y participación popular frente a oligarquía la oligarquía es algo que se menciona más y más en estos días y hay algo en este tema el primer paso que la izquierda debe hacer es considerar más detalladamente el contenido de la democracia o la oligarquía y las condiciones de capitalismo financiero y ambos están conectados a la desigualdad de los últimos años este es el trasfondo político económico bajo lo cual podemos evaluar el impacto de la pandemia y quedan algunas días para la estrategia a la izquierda entonces con estos puntos vamos a pasar a los desarrollos económicos en grecia los eventos de grecia nos dio una lección de lo que la izquierda no debe hacer al confrontar el capitalismo y especialmente en esta coyuntura de la pandemia la democracia y la oligarquía son dos palabras que nacen en grecia democracia como se utiliza normalmente propietiles la gente sin un interés en el régimen eran la base del demos esa es la palabra y ellos en la democracia están tomando las decisiones importantes ellos mismos controlando los mecanismos judiciales y políticos pero la oligarquía está en manos de poca gente y con capacidad de prestar la deuda es un tema muy importante en nuestro libro los eventos de la democracia europea es un problema de la deuda en el capitalismo financiarizado la oligarquía tienen un poder desproporcionado de la capa más alta el capitalismo sobre el cuerpo social y tiene demasiado poder la riqueza depende de la propiedad sobre recursos productivos especialmente capital que se puede prestar su objetivo es ganancia y el intercambio y operaciones especulativas es una mezcla la riqueza y el poder deriva de esa posición han acumulado riqueza y poder que pueden influir la política y proteger sus intereses económicos y por eso seguir acumulando cada vez más riqueza y riqueza es la capa superior se lleva a una polarización social una concentración de riqueza no crezca más más menos clans y los mecanismos de mercado pueden ser destruidos por una intervención fuerte política el tiempo para realizar esta transformación es cuando hay crisis durante periodos de crecimiento el privilegio oligárquico se naturaliza o se ignora pero en las crisis hay oportunidad para cambios las crisis las crisis la pandemia es una crisis importante en este sentido además no se puede mencionar esto es incompatible con la democracia la democracia la democracia no se puede lograr en sociedades donde la riqueza y el poder está distribuido de manera muy desigual y estas son nuestras sociedades hay un ahuecamiento de la democracia aunque se mantiene la forma externa de la democracia las fronteras de clases en sociedades capitalistas se están exacerbando con el apoyo activo de los del estado apoyados por los oligarcas así que la línea entre la izquierda y otros partidos es que la izquierda tiene que romperse el poder y la riqueza oligárquica esto debe pasar pronto o si no no va a pasar además es importante que nos acordemos de la declaración famosa en la toma del pastillo las órdenes privilegiadas eran excluidas del estado los nobles y clérigos la desigualdad en sociedades occidentales la izquierda socializar la riqueza estos fines programáticos de la izquierda pueden no solo ser simples buenos deseos los objetivos históricos no tienen que ser productos filantrópicos de ingenieros sociales esto es una cuestión de vida y muerte y para el cambio radical como ha sido demostrado por los historiadores radicales que han estudiado procesos de contrarrevolución ahora si el cambio radical político no ocurre incluyendo la expropiación de los oligarcas seguirá haber una ausencia de derechos democráticos además de un culto a la riqueza característica de la decadencia de la financiación un mecanismo central de estos procesos es la deuda cancelar la deuda de los débiles a los fuertes como una medida básica de justicia social y posiblemente una demanda pública que puede aglomerar los movimientos esto es más necesario que nunca estos dos objetivos serán resistidos por el capital mientras que la izquierda no haga esta amenaza le deja este campo a la derecha de hecho hay evidencia empírica que los Estados Unidos es un régimen oligárquico y que la Unión Europea no es más democrática durante la pandemia y en los años entreguerra tanto las esferas de izquierda y de derecha han dejado por fuera estos caminos un académico ha notado que la cuestión de si las oligarcas supernacionales en nivel económico, cultural y demás se consideren necesario someterse a estos sistemas la agudez de los sistemas sociales trae cuestiones sobre si este es el caso y esto es algo que vemos en los Estados Unidos entonces sería un error estratégico para la izquierda tomar mecanismos formales como la ley hoy en día no tenemos democracia liberal solo una oligarquía constitucional que sea que es cada vez menos constitucional porque insistimos en adelantar nuestra propia definición de democracia y concentrarnos en un análisis realista que necesariamente resalta las actuales configuraciones del poder es porque la izquierda tiene que evitar convertirse en un auxiliar de los liberales cuando existen divisiones dentro de nuestra oligarquía como pasa en los momentos de crisis la izquierda ha logrado crear espacios reales lejos de tanto los liberales como los conservadores mientras al mismo tiempo luchando con los aquellos en el poder distanciándose de ambos campos entonces esto siempre ha sido un camino hacia la irrelevancia y desafortunadamente la izquierda ha hecho eso es una cuestión de supervivencia para la izquierda hoy de recuperar su autonomía de los conservadores y los liberales tanto en Europa como en los Estados Unidos pero para esto necesitamos un programa integral para destruir el poder oligarca y expropiar la riqueza oligarca y esto es obvio en la coyuntura de la pandemia sobre la cual hablar a costas gracias bueno quiero dar un poco de perspectiva sobre cómo estas ideas que es el marco político en el que operamos cómo estas encajan en un análisis de COVID como lo hemos vivido en Europa y otras partes del mundo creemos y tenemos un grupo de investigación grande acá en Londres y en Europa parece que COVID es una enfermedad de clase y eso ahora se entiende bien el coronavirus es una enfermedad de clase y lo es porque fundamentalmente le da más duro a los pobres a los trabajadores a los marginados aquellos con problemas de salud preexistentes y demás ahora dado que es una enfermedad de clase sentimos y hemos argumentado que se necesita una estrategia de base para contener y confrontar el coronavirus una estrategia de base argumentamos tiene ciertas características ciertos elementos incluye trazar y focalizar en ciertos focos de la enfermedad con pruebas gratis involucra saturar formas de donde hay alta dispersión de la enfermedad y hacer disponibles recursos para aquellos afectados por la enfermedad para que puedan ser tratados con dignidad y dentro de estos límites también hay campo para algunas restricciones cuarentenas dependiendo de la gravedad de la enfermedad en otras palabras las restricciones no son el primer protocolo de hecho es una táctica que debería ser usado basado en otras circunstancias una estrategia de base sería importante pero no ha sido adoptado en la mayoría de los países sobre todo en el centro del mundo los países céntricos ¿por qué? porque obviamente es una estrategia que hubiera afectado los intereses oligarcas como Spiros ha dicho los intereses oligarcas asociados con los servicios de salud privatizados conectados a la industria farmacéutica también hubiera afectado a las estructuras de poder dentro del capitalismo financializado entonces una estrategia de base nunca se contempló seriamente al contrario muchos estados optaron por restricciones y cuarentenas que afectó más a los pobres y más débiles de la sociedad las mismas estructuras de poder la élite oligarca que determina los términos de cómo enfrentar la enfermedad el virus también se da en términos de producir las vacunas la producción de vacunas es la historia de la crisis capitalista cuando uno lo mira cercanamente involucra competencia entre naciones y competencia entre las multinacionales y esa es la dirección del capitalismo competencia entre naciones y competencia multinacional entre las grandes corporaciones ¿cómo es que las vacunas se fueron desarrolladas? a través de investigación financiada por financiamiento público por programas de apoyo público y también se han desarrollado a través de que el estado compre por adelantado muchas dosis de las vacunas y así eliminan el riesgo de la gran industria farmacéutica de la producción la perspectiva es que tenemos decenas de vacunas bajo que se están desarrollando muchas de ellas en países occidentales algunas en china algunas en rusia unas en india decenas de vacunas de calidad variable y precio que varía que se compiten para ser distribuida a las masas del mundo como es que los pueblos de los países pobres van a conseguirlo no está clara COVAX es la respuesta más fuerte que tenemos COVAX es una iniciativa adelantada por Bill Gates hay gente muy rica es una iniciativa medio improvisada que está muy débilmente financiada o inestablemente y no hay garantía que los pobres van a poder acceder suficientes dosis de esta vacuna en otras palabras es un arreglo oligarca del mundo que solo se preocupa por los intereses de las grandes corporaciones y que se centra en la competencia nacional un punto más fuerte se puede hacer en torno a la respuesta económica y social del estado a la crisis lo que hemos visto a través de los países centrales del mundo es una emergencia del estado de intervenir en la economía de sociedad la recesión inducida por coronavirus fue en buena medida causada por el estado el capitalismo fue débil en el 2019 la economía global fue débil pero fueron las imposiciones de los estados de restricciones y cuarentenas que profundizó la recesión del último año algo más sorprendente es la intervención del estado para tratar esta recesión esa intervención nos muestra donde yace el poder y la naturaleza del privilegio de clase porque la intervención principal fue por supuesto la política monetaria controlada por el estado que tienen un monopolio sobre el dinero y esto permitió al estado apoyar una expansión de liquidez que le dio plata a los bancos a las corporaciones y demás basado en crédito público y así superaron el shock de la recesión encima de eso con una expansión extraordinaria de política fiscal la cual se define por los estados y estas no han tenido precedente esencialmente los estados han nacionalizado parte de los salarios y del ingreso de muchas de las corporaciones sin nacionalizar la equidad o la propiedad el apoyo en otras palabras ha sido para los grandes negocios y el capitalismo nacionalizado lo peor fue fue evitado en cierta medida el resultado ha sido inequidad una burbuja financiera que ha crecido sin precedentes en el mercado de bolsas un último desarrollo del 2020 y que siempre ha pasado es que el balance de poderes en el mundo entre diferentes poderes nacionales ha cambiado dramáticamente la lucha en la hegemonía entre China y los Estados Unidos ha acelerado y los Estados Unidos no está ganando China está ganando en este momento la pandemia no ha terminado pero China parece que está siendo más exitosa en tratar con los choques de la pandemia ¿esto qué significa? y quiero terminar con esto coronavirus se terminará algún día ojalá en 2021 o quizás 2022 dependiendo de cómo va el desastre de las vacunas lo que va a emergir es una lucha para ver cómo pagamos la crisis lo que hablamos en la primera mitad de la presentación es que hay dinámicas de pugna las élites oligárquicas que se sientan sobre los países capitalistas más poderosos han hecho todo lo posible han usado todos sus instrumentos de poder para fortalecer su posición ahora ¿quién va a pagar por esta crisis? ¿cómo los costos serán repartidos? en otras palabras ¿qué ha parado con los déficits fiscales y la acumulación de deuda particularmente por los estados pero también por corporaciones grandes y pequeñas eso de eso se tratará la lucha y la izquierda tiene que ser contundente y tiene que oponerse a esto en la base de oponerse al poder oligárquico en la base de oponerse a las fundaciones de las bases del poder de la élite oligárquica que ha creado este absurdo sistema tiene que adelantar la izquierda un programa económico alternativo de desarrollo y esto va a involucrar un rechazo a la deuda y la propiedad debe haber propuestas que realmente pongan el patrimonio y la propiedad en otra base tanto en la financia pero en otros sectores eso para mí es lo fundamental para posicionar la izquierda y separarla de otros partidos políticos y para restablecer las credenciales radicales de la izquierda que han sido profundamente debilitados en las últimas décadas el ejemplo más claro de cómo se ha debilitado la izquierda es por supuesto Grecia y Sirisa ahora solo voy a mencionar rápidamente para simplificar lo que quiero decir Sirisa es un ejemplo perfecto de lo que la izquierda no debe hacer porque el pueblo griego votó por Sirisa esperando que este se opusiera a la troika y a las estructuras domésticas del poder eso hubiera requerido una ruptura un tipo de ruptura que Spiros y yo mencionamos con el poder oligarca hubiera requerido retar a la élite oligarca griega y destruir su poder político y económico eso era necesario y eso estaba amarrado con salir la unión europea y decirle no a los prestanistas extranjeros Sirisa no lo hizo Sirisa prometió mucho pero cuando llegó el momento de la verdad no lo hizo y eso involucró a todo el liderazgo ya que el liderazgo de Sirisa no hizo eso y no retó los poderes de la troika el resultado ha sido un desastre un desastre para la izquierda un desastre para el pueblo griego y una retracción histórica de la izquierda los griegos antes miraban a la izquierda como un agente político que era honesto y que prometía un futuro diferente en este momento ya no los miran así ya no se ve la izquierda así precisamente por la traición de Sirisa y de las ideas por parte de Sirisa eso es lo que la izquierda no puede hacer de nuevo confrontado con coronavirus y con los retos de post-covid la izquierda debe asumir una posición radical debe retar las instituciones del poder y de la oligarquía económica sin eso no hay futuro histórico para la izquierda y eso sería muy terrible para la sociedad y la humanidad ahora le damos la palabra a Jorge Vianja nuestro compañero de Bolivia buenas tardes a todos y a todas desde Bolivia quisiera agradecer especialmente a todos los organizadores no voy a citar a nadie tal vez solo a Daniel porque no sé exactamente pero muchas gracias a los organizadores es un privilegio estar en esta exposición con expositores tan interesantes agradecerle a Mabel por su moderación bueno y un saludo a todos a Costas a Jeffrey a Spiros a todos los que están a Lucio bueno yo quisiera digamos hacer esta exposición básicamente planteando una cuestión que me parece fundamental he tenido el privilegio de exponer después de ustedes y quisiera decir que en gran medida voy a basar ciertas cosas que voy a decir en lo que ha dicho Jeffrey lo que ha dicho Spiros y también lo que ha dicho Costas me han parecido unas exposiciones muy interesantes muy importantes porque lo que quiero hacer énfasis es el problema de la posibilidad de la construcción del socialismo o sea obviamente la crisis del estado es un tema fundamental pero yo creo que la posibilidad de la construcción del socialismo como se ve claramente en Spiros en Costas y creo que también en Jeffrey es el norte fundamental cómo hacemos para construir socialismo y qué cosas realmente nos acerca al socialismo ¿no? bueno entonces a ver voy a tratar de plantear el proceso boliviano y el proceso venezolano en una lectura digamos se puede decir comparativa para tratar de aportar al debate sobre la construcción del socialismo voy a empezar primero diciendo que voy a hacer algunas alusiones a Cuba a Rusia y algunos procesos europeos que me parecen muy importantes porque esto se condensó en las discusiones que sobre todo tuvo el Che en los años 60 sobre la construcción del socialismo lo primero que habría que decir es que a ver Latinoamérica y eso yo hago un llamado a que hagamos un trabajo del norte global y el sur global para hacer un estudio del socialismo la lucha por el socialismo bueno en Latinoamérica hay que partir de de Antonio Mella de Rick Cabaren de Mariátegui de Martí y de muchos otros que en los años 20 y 30 digamos plantearon el socialismo de una forma completamente diferente a la que se está discutiendo aquí por eso he mencionado a esos autores y pondría a Zabaleta más en Bolivia y a casi ninguno más en Bolivia a ver y qué es lo que quisiera partir diciendo que después se envileció tremendamente el debate sobre el socialismo digamos así por el disciplinamiento de la digamos de de los partidos comunistas sobre todo por ejemplo Mariátegui nunca quiso estar en el partido comunista fundó el partido socialista etcétera pero para llegar a un punto fundamental la revolución cubana rompió completamente con digamos la fosilización del marxismo que yo creo que se dio en los años 40 50 y cuál es el tema de fondo cómo es posible que Cuba haya transitado digamos de una revolución nacional antiimperialista ya hacia el socialismo en 27 meses cuál es la explicación de eso y la explicación que da Martínez Heredia Fernando Martínez Heredia que es un cubano que acaba de morir hace un tiempo que es brillante hay que estudiar a Fernando Martínez Heredia hay que estudiar a los marxistas latinoamericanos básicamente plantea que es la idea de la revolución permanente que había planteado Marx digamos la circular de 1852 hacia la internacional y que muchos otros grupos bolcheviques retomaron en los años 20 30 que fue totalmente sepultado ¿por qué estoy hablando de esto? porque también hay que estudiar Jorge Luis Acanda que Cuba intenta construir el socialismo desde el socialismo y no bases para llegar al socialismo algún día entonces ¿qué retoma la revolución cubana? la necesidad fundamental de partir con las medidas socialistas y no solamente como lo han explicado Jeffrey, Spire, etcétera sobre todo Jeffrey un populismo que elude la posibilidad por ejemplo de como lo han planteado los compañeros hay que romper con el poder y la riqueza oligárquica lo dijo Cyprus o digamos la redistribución de los ingresos y no retomaron digamos no retaron las relaciones de propiedad eso dijo Jeffrey no retaron las relaciones de propiedad incluso hay que ir más allá pero yo retoma la revolución cubana y como se conoce ampliamente yo creo que habría que plantear bueno fue resultado de digamos un proceso antiimperialista digamos de desarrollo nacional que remata en medidas socialistas expropiación de las refinerías expropiación de digamos el capital industrial el capital comercial una reforma agraria amplia porque casi todo el territorio estaba no ve era propiedad de la oligarquía norteamericana etcétera bueno como es ampliamente conocido no voy a profundizar pero si quiero poner el ejemplo de Chile y después pasar a Venezuela y Bolivia el gran debate para construir socialismo no es solo si es que tenemos posibilidades de ir más allá del capitalismo en términos abstractos sino de construcción de lo que por lo menos un reformismo mucho más avanzado hizo en Chile y voy a poner el ejemplo Allende si bien se planteaba como una vía pacífica al socialismo tomó medidas radicales para una transformación profunda y puso en jaque al capital industrial al capital financiero y al capital agrario ojo Venezuela y Bolivia por lo menos Bolivia no ha hecho eso nunca es decir un reformismo mucho más avanzado planteó por ejemplo nacionalizar de 90 a 110 empresas y lo hicieron se nacionalizó el cobre se nacionalizaron el carbón se nacionalizó la banca se nacionalizó y se controló el comercio exterior se profundizó la reforma agraria estoy hablando de Chile es decir Allende como un reformismo progresista era muchísimo más avanzado que por lo menos la experiencia boliviana actual y voy a dar los datos por ejemplo incluso en temas de la reforma agraria se hablaba de una expropiación incluso a la gente que tenía más de 80 hectáreas pero incluso se intentaba hacer eso a gente que tenía incluso 40 hectáreas ¿por qué estoy hablando de esto? porque además por ejemplo la indemnización del cobre en 1971 se hizo una expropiación sin indemnización entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Chile? estamos hablando de un reformismo progresista que tenía elementos revolucionarios profundos en el que había una construcción de poder popular y este es el eje central había la construcción de los cordones industriales que intentaron resistir y construir poder popular obrero había el consejo de las comunas que eran unidades territoriales que se construían desde abajo y es lo que en Venezuela se recuperó en el año 2016 los hub que eran las juntas de abastecimiento y de precios es decir había una necesidad que se surgió desde abajo de construcción de poder popular yo creo que en gran medida Bolivia fue completamente al revés de esta experiencia completamente al revés y Venezuela la intentó construir desde el 2010 2011 2012 que voy a tratar de explicar entro al tema de Venezuela y Bolivia comparativamente espero que me dé el tiempo estoy a 7 minutos a ver cuál es el debate fundamental Venezuela hubo un intento de golpe en el 2002 y el 2002 la gente la movilización de masas es la que salvó a Chávez y se empezó a dar una profundización del proceso cuál es el elemento central de la construcción de la lucha en Venezuela yo diría la construcción de poder popular que se basa por lo menos en 7 elementos que voy a tratar de describirlos uno tratar de recuperar y superar la experiencia chilena que había sido un gran dilema por ejemplo el problema del ejército Venezuela si realmente incorpora al ejército en este debate en esta resolución de un dilema para la revolución socialista ahora pueden decir si hay corrupción el ejército tiene mucho poder es un desastre si claro es hay muchas críticas que se pueden hacer a Venezuela pero incorpora al ejército Chile no logró resolver ese problema un segundo tema muy importante la construcción del estado comunal la construcción del estado comunal que era la idea de Chávez empezó a plantearse ya como ley en el 2010 tres años antes de que muera Chávez y tenemos ejemplos interesantísimos de la comuna del Maizal la comuna de Simón Bolívar y cientos y miles de comunas pero cuál era el centro que resolvía y que Bolivia fue contrarruta de esa visión la construcción de poder popular que seguía profundizándose por ejemplo después de la muerte de Chávez en el 2016 con la construcción de los CLAP y fíjense incluso trata de retomar la experiencia más interesante pero que venía desde abajo en Chile de los JAP que eran las juntas de abastecimiento y precios en el caso venezolano son las CLAP ¿ya? pero que otra cosa fundamental resolvió el tema de Venezuela como construcción de poder popular una gran reorganización organizativa del PSV que viene el 2006 y el 2007 se articula una organización política y organizativa de lucha de masas Bolivia Bolivia fue completamente contrarrutada de esta experiencia jamás se hizo un intento de intentar articular una estructura de movilización del MAS como una organización de lucha de masas de construcción de poder popular un otro elemento fundamental la construcción dentro de esta articulación de poder popular estado comunal y una gran reorganización organizativa de la construcción de las milicias ¿ustedes por qué creen que los gringos no invaden Venezuela? porque hay milicias hay milicias organizadas incluso la Deutsche Welle que es un sospechoso de socialista dice que hay tres millones de personas organizadas en las milicias populares venezolanas ahora se puede hacer la crítica que quieran Venezuela hay corrupción la boliburguesía sí todo eso claro y el ejército también debe ser muy corrupto y todo lo que quieran pero hay una solución fundamental que planteó para la lucha por el socialismo y en Bolivia y Venezuela y en Latinoamérica hay que incorporar la cuestión que planteó claramente Cyprus de que es un problema del vivir y aquí se lo ha planteado como descolonización también pero retornando a esta argumentación ejército incorporado al proyecto estado comunal las claves desde el 2016 las milicias organizadas para defender la revolución una gran transformación organizativa del PCV como una organización de lucha de masas y logró una cuestión fundamental que es el sexto elemento ha transformado la correlación de fuerzas en la sociedad venezolana donde la lucha de masas es fundamental en todos los momentos de las acciones estatales eso Bolivia fue al revés también ahorita voy a tratar de argumentarlo y por lo tanto se ha dado un elemento fundamental del debate por la construcción de una lucha socialista que es el problema del doble poder porque en Venezuela hay un parlamento que es de la oposición y hay otro parlamento que es del oficialismo con todo lo que quieran discutir sobre la legalidad burguesa y el significado de la democracia porque justamente por lo menos en términos germinales como se dio en la asamblea popular en Bolivia en los años 70 y la clásica discusión del doble poder estamos en Venezuela ante una parcial revolución política que logró realmente avanzar elementos de construcción de poder popular que no ha hecho ningún otro país de Latinoamérica recuperando los defectos y dificultades de la experiencia socialista chilena y cubana entonces ese es un tema fundamental no podemos esperar a que lleguen las condiciones perdón Jorge Jorge por favor habla un poquito más lento para que las traductoras se puedan seguir bueno mil disculpas me emociona un poco este debate para la construcción del socialismo requiere de un análisis concreto que es lo que planteaba Lukács George Lukács húngaro sobre la importancia del análisis leninista Lenin dice es una cuestión concreta no podemos esperar a que hayan condiciones como el marxismo fósil dice no bueno tienen que las las fuerzas productivas chocar con las relaciones de producción entonces en ese momento nos planteamos el antisocialismo el anticapitalismo no esta es la vía para la construcción del socialismo aunque hayan todas las críticas necesarias perdón voy a irle bajando al tono aunque hayan todas las críticas necesarias a Venezuela voy a pasar al proceso boliviano tratando de hacer una analogía con Cuba y Venezuela nuevamente porque es muy difícil articular todo lo que se necesitaría decir ¿por qué es tan importante este debate? porque hay una cuestión fundamental de la discusión del Che en los años 60 en los años 60 el Che fue ministro de ministro de industrias y planteó una cuestión fundamental que es la junta central de planificación el JUSE plan y lo que principalmente cuestionaba el Che era que habían estas dos grandes vías y tendencias en las que lo que no se pudo hacer fue digamos volver dominante la posición del Che para que la otra tendencia de construcción del socialismo retrocediera de hecho el Che deja una carta muy interesante en la que está cuestionando estas formas de organización socialista en la Unión Soviética en Yugoslavia en Chekoslovak eso también hay que incorporar al debate me parece muy importante porque estamos como lo han dicho Cyprus Jeffrey y Costas en una retroceso de la lucha por el socialismo en Latinoamérica ni siquiera estamos a la altura del Che de perdón de la Unidad Popular de Allende en Chile como les he demostrado ese reformismo progresista realmente estaba instalando elementos fundamentales de construcción de poder para luchar por el socialismo aunque ellos mismos lo planteaban como construir las bases para el socialismo pero la experiencia cubana obviamente es una revolución socialista la experiencia chilena es una revolución que intenta construir desde el socialismo aunque está construyendo bases para el socialismo Venezuela es la única experiencia que ha intentado en esta parcial revolución política cimentar elementos de construcción de socialismo las demás no Bolivia tampoco y lo voy a tratar de demostrar Bolivia fue una parcial revolución política que hubieron grandes luchas entre el 2000 y el 2005 una ciclo estatal de las luchas con Evo Morales de 14 años en los que no se hizo nada de lo que he explicado sobre todo respecto a Venezuela en el 2010 ya empieza una atenuación de esa parcial revolución política que no quiere decir que siendo parcial revolución política sea una lucha por el socialismo no era como lo han explicado Jeffrey Cyprus y Costas interesantísimo y bueno ya no hablaremos de Brasil que ni siquiera pudieron lograr que se tenga mayoría en el parlamento la derecha seguía teniendo mayoría en el parlamento ya no hablaremos de Argentina que era el proceso yo creo del ciclo estatal kirchnerista del infinito peronismo donde no hay nada de socialismo ahí ahora eso no quiere decir que uno se ponga en contra de todo lo que hacen los gobiernos progresistas de Brasil y Argentina pero entonces que ha pasado Ecuador es posible que podamos pensar como el esfuerzo por el inicio de una revolución política pero creo que ni siquiera llegó a eso Bolivia es una parcial revolución política que se empezó a detener en el 2010 empezó a entrar en decadencia en el 2016 y colapsó en el 2019 y ese es el elemento central porque Bolivia si hubo un golpe de estado pero hubo un golpe de estado basado en los grandes errores que cometía él más que los han descrito en parte Jeffrey Cyprus etcétera para que ocurra la cosa más impensable del mundo Evo Morales se quedó solito ni siquiera estaba en el Palace y estaba en Chimoré las masas no salieron a defenderlo entonces ¿qué nos mostraba eso? un vaciamiento total una estrategia de desmovilización y una incapacidad de comprender la necesidad de construir poder popular es más desde el 2010 2011 2013 2015 2018 jamás las masas fueron necesarias para la política estatal jamás y fueron sistemáticamente desmovilizadas entonces este es un tema fundamental yo quisiera que logremos comprender y estoy a 17 minutos voy a tratar de acabar en 3 minutos lo que me falta fíjense bien esta experiencia latinoamericana debe ser comparativa histórica y teórica necesitamos entender qué ha pasado realmente en Chile por qué la revolución cubana en la visión de Fernando Martínez Heredia que es una revolución permanente que en 27 meses pasa del antiimperialismo nacional al socialismo que es interesantísimo y comprender dos cosas más que quisiera incorporar en el debate para no ser puramente sur sur lo global yo quisiera incorporar el debate de Hungría qué ha pasado con Irme Nagy por qué se ha ejecutado toma el poder en el 56 y se ejecuta en el 58 qué es lo que ha pasado en Yugoslavia tenemos que entender qué ha pasado compañeros del sur del norte yo le exigiría a Cisec y a todos los eslovenos ex-yugoslavos y todos los de ahí que nos den elementos de un análisis como lo han hecho Cyprus etcétera de esto por ejemplo Yugoslavia en 1945 inicia el socialismo pero independiente de Stalin y después Stalin lo expulsa de la Cominforme de todo lado pero la experiencia sobre todo de Checoslovaquia qué ha pasado en Checoslovaquia entre el 49 y por qué Rudolf Slansky acaba ahorcado en el año 52 ojo y la experiencia de Checoslovaquia que se vuelve a repetir es la experiencia que se plantea de las reformas de los años 60 fíjense bien Checoslovaquia entra en un proceso de reformas en el 65 66 67 hay que estudiar a Otto Schick a Eduardo Goldstuker y el papel de Dubeck y todo ese proceso del año 65 66 67 en la primavera de Praga en el año 68 y la invasión rusa para impedir todo ese proceso de democratización socialista incluso el partido comunista francés se opuso para que no me acusen de ser tan antistalinista hasta el partido comunista francés se opuso a la invasión de Checoslovaquia en el año 68 ahora ¿por qué les estoy hablando de eso? porque he introducido el debate sobre el Che el Che tuvo un gran debate justamente sobre estos aspectos de cómo construir socialismo en el año anda Jorge anda redondeando así dejamos lugar para las preguntas tengo un minutito tengo un minutito por favor y ahí voy a acabar el gran debate entre Betelheim y Ernest Mandel y todos los cubanos tenía que ver justamente con el debate por ejemplo de Lieberman que en el año 62 en la Unión Soviética también se impuso se volvió famoso de las reformas económicas soviéticas del año 65 o sea todo este remate sobre cómo construir socialismo tiene un punto central en los años 60 con el debate de Lieberman en la Unión Soviética que se empieza a volver muy famoso los debates de Betelheim de Ernest Mandel del Che y de toda esta cuestión de cómo construir socialismo que incluso impactó en Chile que es lo que les he hablado para ir acabando porque ya se me acabó el tiempo hoy en 20 minutos Bolivia nunca construyó una perspectiva de construcción de poder popular de poner a las masas como el eje de la lucha por la ocupación del poder y por lo tanto no es un ejemplo de construcción de socialismo Chile sí aunque fue reformista fue un reformismo mucho más avanzado como he tratado de demostrarlo y por supuesto la revolución cubana y toda la deriva que estoy tratando de plantear entre los problemas yugoslavos checoslovacos y podría dar otros ejemplos Hungría del 56 o Alemania Oriental del 53 o Polonia del 56 con Gomulka y toda esa gran discusión yo quiero retomar en esta discusión la importancia y agradecerles y con eso concluyo de que hagamos un esfuerzo global de interpretación más profundo de qué cosas realmente es el socialismo Chile ni siquiera llegó al socialismo pero luchó mucho más que Bolivia y Venezuela es ahorita el único ejemplo con todos los defectos que está intentando construir referentes de socialismo en Latinoamérica muchas gracias gracias Jorge gracias bueno ahora vamos a abrir la discusión ahora vamos a abrir la discusión si alguien quiere decir algo o preguntar algo Constanza va a preguntar Constanza a intervenir gracias Mabel interesantísimo el panel yo me voy hago una pregunta para Jeffrey a quien convido además a nuestro panel sobre populismo de izquierda que está mañana en la primera sesión ya que su coherencia ha sido sobre eso dos preguntas muy concretas la categoría populismo no me convence soy cientista política y acá ha sido usada siempre con una carga valorativa muy negativa y ha servido más para contradecir algunos gobiernos populares que para hacer una descripción precisa de sus características pero más allá de la ambigüedad con esta categoría de populismo ¿por qué la política latinoamericana te parece ¿por qué la política populista se le adjudica a América Latina? ¿y en qué sentido Europa está ausente de esto? porque si la heterogeneidad estructural es una precondición del populismo hay que escuchar a Grecia para ver que la heterogeneidad estructural también está presente allí y obligar a las masas a que dejen de ser masas y se transformen como clases bueno es así que es una tarea revolucionaria yo creo que en los llamados populismos de izquierda latinoamericanos hay todo hay masa y hay clase hay partidos organizados y hay movimientos transversales tú haces énfasis y esta es la segunda pregunta la primera es ¿por qué populismo latinoamericano y por qué para describir Europa no usamos el populismo y si es la heterogeneidad estructural muchos países de Europa estarían en esa situación y la segunda pregunta es si en realidad si en realidad hay un compromiso de clase en el populismo ¿no? que lo hay hay un compromiso de clase entre capital y trabajo los partidos socialdemócratas también trabajan sobre la idea de un compromiso de clase finalmente Adam Seward decía que la democracia era rara inestable era rara porque dependía de un compromiso de clase y era inestable porque estaba basada en él en estas democracias electorales partidarias y políticas nuestras ¿cómo es posible superar esa exigencia de un compromiso de clases? Pero como decía Spiros volviendo a los viejos términos griegos la lucha siempre es entre democracia y olivarquía entre el gobierno de los pobres y el gobierno de los ricos como decía Aristóteles y las los populismos latinoamericanos son democracias de los pobres en todo caso se parece más al viejo concepto de demagogia que usaba también Aristóteles que al de oligarquía pero se oponen a los proyectos oligárquicos se han opuesto en Bolivia en Venezuela en Ecuador en Uruguay en Argentina con diversas diversas concesiones pero en el campo de las grandes divisiones yo creo que esa oposición es muy marcada es eso gracias Constanza ahora hay una vamos a hacer un par de preguntas más hay en el chat hay en el chat en el Q&A algunas preguntas para Jeffrey hay unas preguntas para Jeffrey ya contestó pero si quieres introducir en tus presentaciones Gabriel tiene una pregunta sí es una pregunta para Jeff pero creo que podría ser contestada por los otros panelistas y es la pregunta de si tomamos tu punto de que hay un proyecto populista de izquierda diferente al proyecto democrático socialista entonces como esto deberían en sus formas políticas relacionarse con el proyecto político populista de izquierda debería ser una colaboración y estoy pensando en Venezuela donde vemos el proyecto popular populista como siendo tanto el más exitoso pero también el más fracasado argumentaría yo y yo creo que hay una manera que uno puede pensar esta pregunta en términos de los países avanzados el proyecto de Bernie Corbyn el partido democrata y lo pienso en términos de los proyectos populistas de la marea rosa o del socialismo en siglo XXI gracias bueno gracias tenemos cinco minutos que tenemos que terminar me siento porque es muy interesante la discusión podemos decir muchas cosas sobre estos temas importantes pero Jeffrey te doy algunos minutos para terminar bueno intentaré contestar muy rápidamente obviamente no puedo entrar muy a profundidad Constanza preguntó no la convence la definición del populismo como una categoría útil y porque esta se usa peyorativamente para referirse a América Latina y no para Europa yo no lo quiero desear en un sentido peyorativo que se usa hoy en día ahora se usa en la prensa y demás yo estoy hablando del populismo como un enmarcamiento analítico que intento defender y lo defiendo porque es distintivo es único y separado del problema del socialismo democrático algunos ven una línea borrosa entre estos dos proyectos pero yo lo veo como dos proyectos diferentes y que están en contradicción uno con el otro para ir a la pregunta de Gabriel me alegra verte Gabriel cómo nos relacionamos o cómo el proyecto social democrático se relaciona socialista democrático se relaciona aunque estoy hablando en una conferencia como tal yo no me identifico con el enmarcamiento del socialismo democrático si no me identifico exactamente como tal pero cómo nos deberíamos relacionar a este movimiento de populismo popular de izquierda en el contexto de la marea rosa creo que el énfasis principal debería ser sobre la retención de una política de clase independiente dentro de esos experimentos no quiere decir que en oposición al gobierno de más o que uno no defienda el más en Bolivia contra el golpe de estado pero sí quiere decir que no tiene un proyecto de construir una política de clase por fuera de eso que no dependa de los partidos en poder obvio hay mucho más que decir pero no quiero tomar mucho tiempo muchas gracias hay algo más que quieras decir o Lucio o Jorge costas no solo quiero agradecer a los organizadores creo que fue un debate importante y que ojalá siga Lucio yo rápidamente creo que en las colocaciones extremas digamos de populismo o socialismo inmediato hay que considerar la hegemonía el problema con el planteamiento de Jorge es que él está tomando como referencia un país como Cuba en donde el poder era dominio nada más y justamente ahí se pudo dar esa transición de 24 meses porque no se enfrentaba con la construcción de una hegemonía profunda eso es pensar que lo que nos falta es solo una radicalidad socialista hoy es un error es un error muy grave lo que se requiere es una construcción de una nueva voluntad colectiva que cuestione la hegemonía existente y que permita la construcción de un poder popular democrático socialista lo mismo el populismo creo que como proyecto político si es un proyecto político totalmente incompleto otra cosa es una democracia abierta popular entonces yo creo que tendríamos mucho que discutir pero en medio está el problema de la hegemonía que es central para nuestro debate y para darle una salida adecuada a la crisis del estado actual gracias lucio gracias lucio no tenemos tiempo estoy muy desculpada en 10 minutos tenemos la próxima sesión que invitamos a nos invitamos a estar ahí con nosotros déjenme decir que ustedes pueden estar conectados usando el mismo link para seguir en el resto de la conferencia pueden permanecer también acá ok thank you very much muchas gracias a nos días vamos a